DESVENTAJAS DE LA QUEMA DE SUELO Si bien es cierto que se puede controlar la maleza sin costo alguno, existe el peligro de que el suelo se erosione si muy pronto a la quema empieza a llover, ya que al quemar el suelo, este queda sin vegetación, desprotegido. Quedando solo las cenizas, no habrá nada que impida que estas sean lavadas y todos los minerales se pierdan. Por otra parte, la quema de suelos puede afectar los organismos y microorganismos benéficos que habitan en él, tales como lombrices. Estas ayudan a airear el suelo y a formar agregados mejorando la estructura del suelo. BACTERIAS Estas ayudan en el proceso de degradación de la materia orgánica que cae al suelo, promoviendo la liberación de los minerales para que las plantas las utilicen. ACTINOMICETES Estos son esenciales en el mejoramiento de la fertilidad del suelo, también en la disolución de la materia orgánica y liberación de nutrientes. También se les conoce por producir sustancias, antibióticos, que pueden curar diversas enfermedades en el ser humano. HONGOS HONGOS Los hongos saprófitos descomponen la materia orgánica y participan controlando organismos dañinos. En conjunto, estos organismos son esenciales. Sin embargo, al quemar el suelo, se pueden eliminar muchos de estos, ya que el suelo se calienta demasiado, afectando todos los procesos que en él participan. HONGOS 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 HONGOS